Esta vez puedo ver Los recuerdos me engueven La canción que escuché Una vez en diciembre Me adoraba con fervor Como extraño sentir amor ¿Quién gozaba al bailar Un bass in memorial? Me adoraba con fervor Como extraño sentir amor ¿Quién gozaba al bailar Un bass in memorial? Lejos fue tiempo atrás Poco a poco se pierde Lo que me debida Más conservo inminente La canción que escuché Una vez en diciembre Lembrar Dime Gracias por ver el video.